Mundo curioso. Los elefantes entierran a sus muertos. Estos muestran pena cuando un miembro de la familia muere y si no pueden enterrarlos, los cubren con hojas. Mundo curioso. El embarazo en los tiburones dura hasta 4 años, pero esto puede variar según la especie. Mundo curioso. Te llevaría más de 400 años pasar la noche en cada una de las habitaciones que existen en los hoteles de Las Vegas. Mundo curioso. Al cortar cebolla, el cuerpo produce lágrimas para diluir y sacar de los ojos el gas que libera este vegetal. Mundo curioso. Las vacas gastan 18 horas al día masticando o rumiando. Mundo curioso.